¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la liberación de Arjen. Sí, sí, la famosa ciudad donde se libró la batalla entre los paracaidistas británicos y los defensores alemanes durante la operación Market Garden de septiembre de 1944. Y que os sonará a todos por el mítico puente y muy posiblemente por esta magnífica película del año 1977 que doy por hecho que la mayoría habéis visto de Un Puente Lejano, con un elenco en el que está Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hawkins, Sean Connery, etc. Introduciéndonos ya en el tema, decir que la catastrófica derrota del Reino Unido en la batalla de Arjen supuso la paralización de todo el frente occidental en el otoño de 1944. Prácticamente las líneas no se moverían hasta marzo de 1945 con el colapso de la Wehrmacht en el Ruhr y el embolsamiento y capitulación de 300.000 soldados alemanes. Este acontecimiento hizo que en los Países Bajos quedara aislado del territorio del Reich todo el grupo de ejércitos H que incluía a dos ejércitos alemanes al completo y a varias divisiones. Fijaos en el mapa para haceros una idea de la bolsa. Yéndonos al extremo suroriental de este gigantesco cerco, podemos ver en el mapa la ciudad de Arjen que por supuesto los aliados se decidieron a conquistar de una vez por todas después de haber fracasado en la operación Market Garden seis meses atrás. Así nació la operación Cannon Shot que protagonizarían varios miles de tropas británicas de la 49 División de Infantería, también conocida como la División de los Osos Polares o de Polar Beers al mando del general Stuart Rawlings. Y también algunos tanques del 11 Regimiento Blindado Canadiense con fuerzas procedentes de Ontario al mando del general Charles Fawkes. Enfrente tan solo tenían a mil soldados alemanes liderados por el general Philip Kleffel. Así como también a unos pocos colaboracionistas holandeses de la 34 División de Granaderos Holandesa Landstor, Nederland de las Waffen SS al mando del general Martin Kohlroser. El 11 de abril de 1945 comenzó la segunda batalla de Arjen con un bombardeo preliminar de la artillería que con ocho cañones pesados disparó 640 proyectiles en tan solo 10 minutos. Acto seguido tuvo lugar un ataque aéreo con 36 cazas Spitfire y cazabombarderos Typhoon que lanzaron 83 cohetes contra las posiciones del eje. Concluido el bombardeo, carros anfibios búfalo del ejército canabiense rodearon Arjen por el norte cruzando el canal de Ixel. Aunque hay que decir que la tarea no fue sencilla porque unos pocos búfalos se averiaron antes incluso de zarpar y algunos de los soldados que alcanzaron la orilla contraria fueron recibidos por disparos de defensores alemanes sufriendo los canadienses 32 bajas. Por suerte la superioridad de los atacantes era tal que lograron establecer una cabeza y también los ingenieros consiguieron tender un puente del modelo Bailey ensamblando todas sus partes en tiempo récord que por cierto para que os hagáis una idea tendría un aspecto como este. Al día siguiente, el 12, las tropas británicas avanzaron directamente hacia Arjen desde el sur deteniéndose solo en el vecino pueblo de Osterbeck que cayó la jornada del 13 tras ser abandonado por los alemanes. Al cabo de 24 horas, el 14 de abril, los soldados ingleses de la 49 División de Infantería alcanzaron las orillas meridionales del río Nethergyn, precisamente el mismo que separaba la ciudad de Arjen y sobre el que se encontraba el famoso puente lejano. Así fue como comenzó la batalla por la ciudad, aunque nada más acceder al interior los británicos recibieron un inesperado ataque por parte de carros alemanes Char B1 que estos habían arrebatado al ejército francés en la campaña de 1940. Obviamente estos blindados, ya bastante anticuados para la época, fueron volados con relativa facilidad por los más modernos tanques Sherman. Pero lejos de desistir las fuerzas del eje, tropas colaboracionistas de la 34 División SS de Granaderos holandesa Landstor Nederland aparecieron de repente entre los escombros y emboscaron a sus oponentes matando a varios ingleses. Aquí podéis ver una foto de estos holandeses en Arjen. No obstante, también estos holandeses fueron rechazados y puestos en fuga por los británicos, los cuales poco a poco se fueron abriendo paso hacia el corazón de la ciudad. Finalmente, el 15 de abril, la guarnición del eje de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Arjen abandonó la ciudad, aunque durante la retirada muchas de sus unidades fueron capturadas como consecuencia de la maniobra de flanqueo de las fuerzas canadienses que anteriormente habían desembarcado en el canal de Ixell. Como curiosidad, decir que el último incidente lo protagonizó el único animal superviviente del zoológico. En concreto, un oso polar al que los ingleses tuvieron que devolver a su jaula después de darles un buen susto. Y es que es una de esas casualidades prácticamente imposible el hecho de que el escudo de la 49 División de Infantería Británica fuese nada menos que un oso polar. Es más, fijaos en el emblema de esta unidad. Concluida la segunda batalla de Arjen, las tropas británicas y canadienses sufrieron 194 bajas entre 62 muertos y 132 heridos. Mientras que las fuerzas del eje, ya sean alemanes o colaboradores holandeses, aproximadamente una cifra similar, aunque 601 prisioneros. Oficialmente, el 16 de abril de 1945 fue ocupada la ciudad de Arjen por el ejército anglo-canadiense y por fin tomado aquel puente tan lejano. Música 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 Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Invitaros a suscribiros al canal, a seguirme por Facebook y Twitter en Eurasia1945 y por supuesto a visitar mi página web www.eurasia1945.com Adiós. Música 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 Música